Agustín Lozano enfurecido con respecto a denuncias de amaños de partidos. Publiquen las pruebas, no le hagan daño al fútbol peruano. Gol Viral te da la bienvenida a un video más del canal. Arrancamos con toda la información deportiva. Desde hace unos días han salido un par de personajes que han trabajado en el arbitraje peruano y que denunciaron públicamente que hubieron partidos arreglados. Fernando Chapel, ex-juice principal FIFA y Carmen Retuerto, presidenta de la CONAR, han soltado reveladoras declaraciones sobre este tipo de casos que oscurecen el balompié nacional. En ese sentido, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, explotó por estas acusaciones y exigió que muestren las pruebas. Siempre se han dado situaciones como estas de denuncias, pero ayúdennos a que estas se puedan concretizar. Es decir, que tenga fallos inmediatos y para eso se necesitan pruebas, nombres. Basta ya. Hace poco salió una persona a denunciar que existen árbitros que tienen audios, videos. ¿Por qué no colaboramos? Somos peruanos. Si hay un peruano que dice que hay árbitros que están metidos en el mal manejo de partidos, denúncienlos, publiquenlos. Por favor, fueron sus primeras palabras en diálogo con los medios de prensa. De la misma manera se refirió a las imputaciones mencionadas por Chapel, quien aseguró en una entrevista para Latina Deportes que tenía audios y videos de colegiados prestándose para el amaño de duelos. Al señor Chapel hago un llamado. Ponga los audios, los videos. No le haga daño al arbitraje nacional. No le haga daño a su propio país. Me dirijo a usted. Publique todo lo que tiene. ¿Cuántas familias que tienen sus hijos árbitros son perjudicados por sus situaciones? Cuestionó. Agustín Lozano no cesó y, en esta ocasión, se refirió a los casos de las apuestas que también han estado implicadas en el fútbol y con diversas situaciones polémicas. Igual pasa con el tema de apuestas. Si hay gente que tiene pruebas de jugadores o dirigentes que estén metidos en apuestas, vamos, suelten las pruebas, publiquenlos, o no queremos al país, al fútbol peruano, basta ya. Siempre hacemos acusaciones, suelten las pruebas. Y el que tenga que irse que se vaya, pero colaboren. Pruebas para poder actuar, señaló. En eso, uno de los periodistas le preguntó si ponía las manos al fuego por la Comisión Nacional de Árbitros Conar, algo que descartó de manera rotunda y, al mismo tiempo, pidió que solo acusen cuando tengan pruebas. Asimismo, tuvo fuertes comentarios contra la prensa. Yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero no es posiblemente que alguien alegremente o frescamente denuncie y manche honras, instituciones, personas. ¿Qué le cuesta demostrar con pruebas? Yo hago un llamado a todos y al señor Chappell que ponga las pruebas colabore con su país, que colabore con el arbitraje que dice que ha sido árbitro. No he tenido el gusto de conocerlo, pero que ponga las pruebas. Digan que jugadores y dirigentes son. Basta ya de que existe esto o el otro. ¿Qué ganamos? ¿Y dónde yo voy dicen qué difícil la prensa de mi país? Claro, porque la prensa inmediatamente publica y saca lo que dicen, pero también tiene que ser más profesional y responsable. El que denuncia, el que especula, al que acusa, pídanle pruebas. Lo digo con todo el respeto y el cariño, sin que nadie se moleste. Enfatizó. Acusaciones de amaños de partidos. ¿Qué dijo Fernando Chappell, ex árbitro FIFA? Además de confesar que tiene audios y videos con las pruebas de algunos árbitros en escenas controversiales, dijo que cinco fueron sacados de la comisión de árbitros, pero con la nueva regresaron. Eso no es nuevo, hay tarifas en la Copa Perú y el fútbol profesional. Miguel Santibáñez tenía su grupo. ¿De dónde tenía departamento nuevo, club social, carro nuevo? No hay que ser iluso, es la verdad, admitió Paralatina. En la Liga 1, los Chancas FC publicó un comunicado en el que hizo un descargo contra sus propios jugadores por irregularidades en el choque con Atlético Grau, al igual que en otros compromisos en donde sufrieron remontadas. ¿Cuál es el tema también de esta situación de los partidos amañados que denunció, que se denunció lo de parte de Chancas, también en Liga 2? ¿Algún pronunciamiento de su par? Mira, siempre se han dado situaciones como esta, de denuncias, pero ayúdenos a que las denuncias se puedan concretizar. Es decir, que tengan fallos inmediatos y para eso se necesitan pruebas. ¿O nombres? Nombres. O sea, basta ya de... Hace poco salió una persona a denunciar que existen árbitros también que tienen audios, que tienen videos. ¿Por qué no colaboramos? Somos peruanos. Si hay un peruano que dice que hay árbitros que están metidos en el mal manejo de partidos, denúncialo, publiquelo, por favor, publiquelo. A ese señor Chappell, creo que es el que ha hecho. Señor Chappell, le hago un llamado. Ponga los audios, ponga los videos. No le haga daño al arbitraje nacional. No le haga daño a su propio país. Me dirijo a usted. Publique todo lo que tiene. Publique los audios, publique los videos. No le haga daño al Perú. Le está haciendo daño al Perú. Le está haciendo daño al arbitraje nacional. ¿Cuántas familias que tienen sus hijos árbitros, sus familiares árbitros, son perjudicados por sus expresiones? Vamos. Denuncie usted. Ponga las pruebas. Igual pasa con el tema de apuestas. Si hay gente que tiene pruebas de jugadores o dirigentes que están metidos en apuestas. Vamos. Suelte las pruebas. Oblíquelo. O no queremos al país. No queremos al Perú. No queremos al fútbol peruano. Basta ya. Siempre lanzamos acusaciones, acusaciones. Suelten las pruebas. Y el que tenga que irse, que se vaya. Pero colaboren. Pruebas para poder actuar. Usted pone las manos al fuego por la CONAR y también... Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Pero no es posible que alguien alegremente o frescamente denuncie y manche honra, manche instituciones, mancha personas. ¿Qué le cuesta? Demostrar con pruebas. Poner las pruebas. Yo le hago un llamado a todos. Al señor Chaplin que denuncia. Ponga las pruebas. Colabore con su país. Colabore con su Perú. Colabore con el arbitraje que usted dice que ha sido árbitro. Yo no he tenido gusto de conocerlo, pero pónganlo las pruebas ahí. Los que hablan de expuestas también. Pongan las pruebas. Digan qué jugadores son. Digan qué dirigentes son. Basta ya de estar que existe esto, existe lo otro. ¿Y qué ganamos? ¿Qué ganamos? Y donde yo voy dicen, oye, qué difícil la prensa en el país, ¿no? Claro, porque la prensa inmediatamente publica y saca lo que dicen. Pero la prensa también tiene que ser más profesional y más responsable. El que denuncia, el que especula, el que excusa, pídanle pruebas. Tampoco manchen alegremente o tan fácil las honras y las imágenes de las personas y de las instituciones. Lo digo con todo respeto, con todo el cariño, sin que nadie se moleste. Don Austin, ahora en el tema de selección, ¿se conocen ya los posibles rivales para la próxima ventana a FIFA? ¿Hay algo, una intención? No. En este momento no lo hay. Creo que es en materia de una conversación con el profesor Fusati. Así es. Y Dios mediante, en la primera semana de abril, ya tengamos que conocer. Va a ser muy difícil quizás en Estados Unidos, porque no se puede jugar a una distancia y en los países donde son sedes de la Copa América. Pero hay que buscar la alternativa, porque el país necesita, al Perú necesita tener sus dos amistosos previo a la Copa América. Si es en Estados Unidos, tenemos que confirmarlo en estos días. Y de lo contrario, Lima tendrá que ser nuevamente la sede de estos partidos. Don Austin, ahora con la plan anti-espías de Reynoso, no vemos nada en la selección. Difícil de ver. Pero se habla de que van a aprobar jugadores en nuevos puestos. ¿Nos puede contar algo? ¿Le parece interesante? Por ejemplo, Oliver Zón de interior, Brian Reina de enganche. Mira, yo siempre he manifestado que sobre eso nunca voy a hablar. Nunca lo hice. No lo voy a hacer. Eso está bien que sea orejóncito, pero no me hagas que me vuelva más orejón jalándome el profe de las orejas. Eso no es mi competencia. Ese es un tema únicamente del profesor Fusati. ¿Y se ilusiona comer a los futbolistas en nuevas posiciones? ¿Algo para cambiar la selección? ¿Qué se necesita? Mira, ¿quién no se alegra cuando aparece un nuevo valor? ¿Quién no se alegraría cuando aparezca un nuevo valor? Y si un técnico me deja nuevos valores, si un técnico en el futuro me deja nuevas promesas, los que vengan atrás no van a sufrir. Ese es el verdadero trabajo de los técnicos. Hacer que el equipo funcione, pero que te deje también un legado para que las generaciones que vengan lo puedan disfrutar. Los técnicos que vengan lo puedan aprovechar. De eso se trabaja. De eso se trata. No solo hay que trabajar por el presente, sino que hay que trabajar pensando en el futuro. Muchas gracias. ¿Va a haber torneo de reservas este año? Sí, por supuesto. ¿Cuándo se salió? En mayo. Y la federación asume todo. Y bueno, mis amigos futboleros, así damos por finalizado el video del día de hoy. Nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.